Acá la tenemos a nuestra invitada. Primero queremos agradecerle, Karina Bruno, de lo que vamos por Villa María, que nos acompaña, concejal de la ciudad de Villa María. Un placer, Kari, tenerte acá. Muchas gracias. No, por favor, el gusto es mío. Primero felicitarla a vos en forma personal por este nuevo programa, a los chicos del canal. Una muy buena idea y presumo que va a andar muy bien y se va a instalar como tanto de los productos de este canal que funcionan porque tienen mucha empatía con la gente. Así que me parece que va a andar bárbaro. Así que los felicito y un gusto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Kari, empezamos, queremos recorrer un poco cuando nosotros decimos, hablamos de mujer. Esta parte femenina, esta parte que nos toca vivir a las mujeres. Contame un poco, ¿cómo ha sido esta presencia tuya desde el momento que elegiste estar dentro de la política? No es fácil para las mujeres, es complejo. Después el tiempo ha ido evolucionando y hoy tenemos otras improntas las mujeres. De hecho, cada vez más, aunque la comparación siempre es menor, tenemos más participación en los lugares de decisión. Pero no fue fácil, no fue fácil cuando uno era joven y empezó. Porque no es que uno elige esta carrera, es una forma de vida, es una pasión, es algo que uno decide porque se va involucrando socialmente con un montón de situaciones y empezás a transitar un camino que te lleva a participar desde la juventud, en los centros de estudiantes, después en la universidad y vas pasando. Imagínate que yo cuando tenía 13 años volvió la democracia al país. Entonces vivencié una etapa desde la Argentina donde se volvía a esa posibilidad de expresarse y de participar. Y eso marcó una impronta en una generación como la mía que hizo que participáramos aún más. Pero ser mujer te condiciona de muchas maneras, no solo por una mirada que todavía subsiste, cada vez menor desde el punto de vista machista o cómo te vas a dedicar a esto, sino hasta en la cuestión práctica de un horario de una reunión. Tan simple como eso, que siempre se ponen del punto de vista del horario del hombre cuando deja de trabajar y no hay una conciencia de que la mujer además de tener su actividad laboral, su vida, cocina, tiene su familia, tiene sus cosas personales y que a veces no puede a las 9 de la noche irse a una reunión porque tiene esa otra parte de su vida que es tan o más importante. Entonces hasta esas dinámicas, que son difíciles de comprender, nos pasan cotidianamente. Bueno, esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se va naturalizando y es un gran desafío. Yo siento que nosotras las mujeres que participamos en política tenemos una enorme responsabilidad de abrir más caminos, de que abrir más lugar para que más mujeres empiecen a participar y sigan participando y animarse a ocupar lugares de decisión. Yo creo que los cupos femeninos en las listas son una necesidad porque no está resuelto naturalmente, pero creo y apuesto a la capacidad, a acceder a los lugares en función de la capacidad y de ir ocupando espacios, de ir ganándoselos y de ir tomando decisiones y desafíos. Me parece que esa debe ser la manera natural de ir transitando este camino. ¿En qué momento te hace ese clic a vos, Karina, en ese momento de tu vida y que decís es lo que quiero hacer? Porque vos me hablás de una etapa donde eras muy chica con el tema de la democracia, con este regreso a la Argentina en años negros que habíamos pasado. Digo, ¿en qué momento Karina le hace ese clic y dice es lo que quiero empezar, es el camino que quiero empezar a transitar y si en ese momento, si estabas con tus padres, te pudieron acompañar o cuál fue la decisión final? Mirá, hubo dos momentos que yo siempre resalto que me marcaron. Uno fue el viaje de estudio del primario, nos llevaron a conocer en esa época en el 82, Buenos Aires y las instituciones, el típico paseo, nos llevan al Congreso y fuimos a la sala del Senado y preguntábamos y había un guía que nos decía y en un momento uno de los chicos, compañero, pregunta, bueno, pero ¿cómo se trabaja acá? No, no, dice, esto no funciona ahora, está cerrado. Ahora no se puede. Fue una cuestión que a mí me quedó y sigo conservando esa foto de ese momento porque todos pudimos sacarnos una foto ahí que me marcó, de empezar a tratar de entender qué es lo que estaba pasando en el país, más allá de cuál tiempo volvió esto que te digo la democracia. Y la otra etapa es que yo viví en mi época de estudiante en Córdoba todo lo que significaron las elecciones con la avenida Vélez Sárgil llena, los discursos de Angelos, toda esa impronta que nos atravesó y le vivencí estudiando en Córdoba con mucha participación. Entonces, digamos, hubo esos momentos donde uno empieza a ver las cosas de otra manera y empieza a sentir la necesidad de conocer más y empezar a participar. Uno desde un hecho que a uno le impactó, yo hasta el D-Deutsch cumplí hace unos días, 51 años y ese hecho que me pasó a los 12 me sigue marcando que no puede volver a repetirse y después la vivencia como estudiante universitario en todo un camino ahí de más elección y de participación y de ver esas esquinas de Vélez Sárfil y Boulevard repletas y yendo a esos actos, ¿no? Fue un poco lo que después fue naturalmente se fue dando. Bien. Y el hecho de elegir un partido político, ¿por qué? Cuando uno habla con diferentes personas, tanto hombres como mujeres, dice, y a mí ese discurso fue el que realmente hizo de que yo dijera quiero ser tal partido. A ver, digo yo, ¿qué es lo que a vos te movilizó para decir esta es mi idea, la que yo acompaño o la que me acompaña a mí? Vos acordás de que en la época de la Vuelta a la Democracia el bipartidismo era muy marcado. Después hubo un proceso que a partir del 2001, donde ya el bipartidismo se perdió y donde empezaron a nacer otras expresiones políticas, se fue diversificando. Entonces en aquel momento era peronismo o radicalismo. No había otra. Era así, era el bipartidismo de esa época. Imagínate, 13 años, Alfonsín, esa impronta, esa diferencia, esa retórica a la hora de decir lo que se quería expresar y cómo se vivenciaba en la familia. Obviamente marcó y la elección fue por ese lado. Después la carrera política fue cambiando. La realidad, los bipartidismos fueron diluyéndose y empezaron a aparecer otras expresiones donde uno en esta evolución fue identificándose con otras maneras de querer transitar y ejercer la política. Pero en aquel momento era así, había un bipartidismo, no había espacios más chicos o eran muy minúsculos. Después del 2001 esa dinámica cambió. Pero sí, eran imponentes esas situaciones. Y la familia, a ver, yo tuve la suerte de tener unos padres que siempre me acompañaron en todas las decisiones. Pero sí, imagínate que ellos vivían y eran una generación donde sufrieron etapas muy duras de la Argentina. Entonces era más fácil decir, sí, mirá, tené cuidado, no te involucres, porque había muchos temores. Ellos vivieron muchas cosas lamentables, duras. Pero después cuando se dieron cuenta que era lo que uno quería hacer y que era la pasión, yo gracias a Dios tuve una familia y la tengo, porque es imposible ejercer la política o transitar la política si una familia que te aguante los horarios, ni hablar ahora que existen los celulares y que te todo el tiempo, porque es todo el tiempo. O sea, no es que hay un horario para esto. Esto es todo el tiempo, full time. Así lo asumo como compromiso y así lo vivo. Entonces, si no tener una familia que te acompañe y que te entienda, es muy difícil. Así que ellos han sido para mí y lo son un pilar muy importante y yo siempre rescato que ellos me hayan acompañado en esto, más allá que a veces, porque uno se expone públicamente, se expone a la opinión de todos, del que te conoce y del que no te conoce. La familia no elige eso. Entonces a veces pasa que la familia es la que más siente algunas críticas que uno ya sabe cómo es el juego de la política, sabe qué intencionalidades puede haber atrás o quién lo dice, cómo lo dice, pero la familia no elige esa exposición. Totalmente. Entonces también uno tiene que ser muy consciente de eso y yo básicamente lo que hago es tratar de explicarles y contarles lo que uno hace y siempre digo, más allá de todo un montón de cosas, siempre la vara moral de la forma de ejercer tu vida, tu profesión, todo es tu familia. Y el sostenerle la mirada a ellos, que vos sepas por qué tomás las decisiones que tomás, por qué haces lo que haces, me parece que es importantísimo ese pilar y es a quien vos le tenés que dar las respuestas interiores, digamos, de tu tranquilidad. Después está lo político y lo que significa el juego público. Sí, la exposición todo el tiempo. La exposición, pero siempre la tranquilidad de que la vuelta a casa es con tranquilidad y pudiendo explicar todas las decisiones que uno toma y el por qué hace lo que hace y tener esa tranquilidad de estar en paz con la familia. Para mí eso es fundamental. Es fundamental porque es la columna vertebral. Cari, cuando estudiaste, estuviste en Córdoba, me decís, ¿qué estudiaste? Mirá, yo siempre tuve una cierta habilidad para el dibujo y para el diseño, algo que todavía hoy me sigue apasionando como la fotografía y esas cosas que uno, es muy difícil a los 17 años tener claro qué querés ser. Súper. No solo porque no se trata de elegir una carrera. Yo creo que cualquiera puede estudiar cualquier carrera. El tema es que vos después de eso haces tu forma de vida. Entonces a lo mejor vos tenés habilidades. Yo me inscribí en arquitectura porque el dibujo y a los seis meses ahí vos tenías materias cuatrimestrales y yo venía bien. Porque para mí el estudio siempre fue algo que no me traje inconvenientes. Pero un día agarré el teléfono público de un bar que ya no existe más en el 27 de abril y le llamé a mi mamá y le digo, mirá, esto no es para mí. Yo no voy a poder vivir de esto ejerciendo esto. Yo me vuelvo y en mi casa no podían creer porque yo siempre en el colegio nunca había traído problemas, nunca me llegué a una materia, siempre tuve notas muy buenas. Nunca era un conflicto el colegio o el estudio para mí. Y me volví y me bancaron en esa. Qué decisión, sí. Y tuve un proceso ahí de explorar a ver qué me pasaba y lo mío siempre era la ciencia social. Y bueno, quizás en ese momento no tuve la madurez para entender que era por ahí el camino. Tomé la decisión, tuve la suerte de volver a estudiar en Córdoba, elegí la abogacía y claramente era por ahí. Era por ahí. Era por ahí. Y de hecho la hice rápida la carrera en el tiempo que tenía que ser. Te recibiste. Me recibí un 9 de marzo del 95. Fue una gran satisfacción porque más allá del esfuerzo familiar, que significa tener un chico estudiando en Córdoba y demás. Y en esa época también. En esa época, yo en los últimos dos años había ganado una pasantía rentada, así que estuve trabajando y demás, pero también lo sentí como el primer gran logro personal, de carga de esfuerzo personal. Porque como que el secundario, eso uno lo vivía de otra manera. Esto implicaba porque vos entrabas al mundo adulto. Y esto que te digo de haber trabajado los últimos dos años y después ese trabajo, permitirme quedarme en Córdoba y poder trabajar también en un estudio jurídico allá. Así que yo, para mí fueron de las mejores etapas de mi vida, la carrera universitaria de vivenciar allá. Y Córdoba es como otro mundo, ¿no? Porque en ese momento, cuando se iba a estudiar, yo por ejemplo estudié en Río Cuarto, pero digo cuando vos pasabas de un lugar como Villa María, que era un pueblo en realidad en ese momento, porque el crecimiento se ha dado en estos últimos años, pero en ese momento vos estabas casi como en un pueblo donde todavía se dormía la siesta. Y que en algunos lugares todavía se sigue durmiendo la siesta, pero te encontrás con un mundo totalmente diferente y totalmente liberal. Porque Córdoba siempre tuvo esa impronta. Absolutamente, porque vos podías usar bien o mal eso. Totalmente. Porque tu responsabilidad era estudiar. Sí. Y bueno, pasaba que muchos después o abandonaban la carrera y no volvían a estudiar, o se hacían crónicos o no podían avanzar. O sea, y yo creo, aprendí, tuve dos o tres profesores que también fueron muy claros, no es resignar una cosa en detrimento de la otra. Se podía vivir la juventud plenamente, pero con la responsabilidad teniendo en claro dónde estaban las prioridades. Y de hecho, en un momento pude, digamos, coordinar no solo el estudio, o la diversión de tener 20 y pico de años, sino también en la cuestión laboral. Digamos, se podía, requería más esfuerzo, sí, claro. Pero bueno, había toda una responsabilidad porque también yo fui de un sector de mi familia la primera egresada universitaria. Y eso también tiene una carga. Mis papás, que siempre estuvieron a disposición para acompañarnos y darnos todo lo que necesitábamos, ninguno de los dos ni siquiera había terminado la primaria. Entonces, era toda una carga personal bien entendida, digo, no como una mochila, sino, digo, bueno, para ellos era, o estudiás o trabajar, pero por favor estudiar. Y de hecho es así, y yo siempre lo digo, no hay herramienta más que te dé la mayor oportunidad que tener una herramienta que te dé el estudio para defenderte, para poder elegir, para formarte. Para ser parte de una sociedad. Sí, y que te va a permitir tener mejores oportunidades. Siempre es así. Entonces, digo, en esto hay que insistir con los chicos y insistir en la educación como la base de todas las cosas que te pueden dar la opción de elegir libremente, ¿no? Como concepto, digo, cuanto más herramientas tenés, mejores decisiones podés tomar. Obviamente que te puedes equivocar. La situación es muy difícil. Es muy difícil hoy. Yo creo que en estos últimos años y con la pandemia es como que se acrecentó más el hecho de que los chicos... Sí, totalmente. De todas maneras, lo que yo veo es que, a diferencia de aquella época que usted estoy hablando, que yo me fui en el 88, 87, 88, hoy Pichamaría tiene una oferta educativa. Sí, totalmente. Que hace que vos puedas tener carreras universitarias o terciarias al alcance de tu mano. Bueno, nosotros no teníamos opciones. Si tenías la suerte de ir a Córdoba o si no, elegir una carrera tercera. Pero era muy chico el universo. Sí, sí, totalmente. Y entonces era todo un tema. Hoy hay mayores oportunidades y yo lo celebro, ¿no? Pichamaría, pero después tenés las otras desigualdades, ¿no? Las de los chicos, los secundarios, el acceso y la conectividad. Yo creo que este hecho de la pandemia lo que dejó el descubierto fue lo que pasa en salud, lo que los gobiernos no supieron en su momento, el tema de la salud y también el tema de la educación. Yo creo que esto ha estado... Pero fue a nivel mundial. Vos fijate que el tema salud fue a nivel mundial. Comparto, creo que se expusieron dónde estaban las prioridades o dónde no estuvieron. Totalmente. A la inversa. Nunca fueron las prioridades. Y esto es una responsabilidad de toda la dirigencia política, digamos. Totalmente. De años. Sí, sí. No, el partido político para mí no existe. Todos somos una porción responsable de la dirigencia política de muchas de las realidades de hoy. Totalmente. Algunos con más o con menos porque no es lo mismo ser gobierno que no serlo, no es lo mismo tener el poder de decisión que no tenerlo, pero en cierta medida todos somos responsables de muchísimas cosas que el país transita y que hoy se ven como una falencia enorme y que nos toca en eso sentir más las consecuencias que en otros lugares del mundo. Cari, y yo, a ver, y uno quiere preguntarte, dentro de tu casa, a ver, porque el otro día hablando, uno está todo el tiempo dialogando con diferentes mujeres y uno dice, mi amiga dice, bueno, esta pandemia me dio para cocinar, por ejemplo, y tengo amigas que me mandan y yo jamás cocinaría así y no he tenido tiempo también para hacerlo. Otro dice, empecé a tejer, hice crochet, estoy empezando crochet. Fantástico, unas cosas, dije, yo no tengo mano tampoco para eso. El arte, la pintura, el tema de decir, a ver, me pongo a coser. Tengo una máquina de mi abuela y estoy cosiendo y mirá lo que hice de pantalones. Digo yo, bueno, a mí no me agarró ninguna de esas cosas, pero sí, sí, seamos totalmente realistas. Mi hijo me lo echa mucho en cara, pero bueno, digo, a ver, a Cari, ¿qué le agarró? ¿Tuvo tiempo? ¿Pudo ponerse en alguna de esas? Mira, para la cocina siempre tuve muy buena mano. Qué bueno. Entonces, sí, obviamente uno comió más, porque cocinaba más, hacía un montón de cosas, sobre todo al principio, que fue medio complejo. Y más allá de que nosotros como Consejo Deliberante nunca paramos, solamente una semana, pero nunca dejamos de sesionar. Pero obviamente había más tiempo para estar adentro, totalmente antinatural a la actividad de uno. Y a mí se me dio por el tema de la huerta y las plantas. Que yo era algo que no exploraba o me daba lo mismo. Y me pentí en ese mundo que para mí es catarsis absoluta. Totalmente. Ha sido mi forma de canalizar un montón de cosas. Así que ahí... Ahí descargaste un poco. Encontré un punto ahí de conexión que por fuera de... Que me ha servido mucho para poder transitar algunas cuestiones. No fue fácil, fue difícil para todo el mundo. Totalmente. Pero el año pasado fueron momentos muy complejos. Este año ni hablar, pero al principio en esto que había y las cuestiones de las discusiones o las sesiones y las comisiones por Zoom, era toda una locura. Entonces ir al patio y poder canalizar y tenía ahí mi forma de hacer catarsis. Totalmente. Y aprendí muchísimo. Qué lindo. Que eso era algo que tenía desconocido. Y bueno, ahora como mis propios tomates. Ay, qué rico. Por decirte algo. Por decir. Nos queda poquísimo de programa, pero no quiero irme sin preguntarte cuántos años hace que estás en el Consejo Deliberante. Este es el segundo mandato consecutivo, o sea que va a ser seis años. Y yo también fui concejal 2003 al 2007. Y en todo fueron de etapas muy distintas. Porque uno personalmente fue creciendo, fue evolucionando, fue madurando. Pero por lo menos este va a ser mi última etapa en el Consejo en los dos años y medio que me queda de mandato. ¿Y qué tenés ganas de hacer después? No sé, yo siempre voy a seguir vinculada a la política y trabajando independientemente de los cargos públicos. Para mí eso es una contingencia. Digo, no es por el cargo. Uno ha hecho política siempre estando o no en lugares de ocupándolos. Es un honor porque es elegido por la voluntad popular. Pero no es un condicionante a mí, para mí, para hacer política. Así que más allá de lo que el destino me depare y el trabajo construya, porque es así, siempre voy a estar vinculada a la cuestión del trabajo en la política. Así que seguramente vamos a seguir viéndonos en eso. Cari, la última. Y nos vamos. La última. A ver, se viene dentro de pocos días, a ver, nuevamente la licencia por tercera vez del Intendente Martín Gil. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada en esto? Nosotros fuimos claros desde el primer momento. Para nosotros la carta orgánica marca un límite temporal, que son los 180 días, y que cualquier cosa que excede esos 180 días lo transforma en una cuestión permanente y debe procederse a o al no otorgamiento, o si se persiste en esa situación, hacer un llamado a elecciones por el tiempo en el que estamos de mandato. Y eso para nosotros no ha cambiado. La responsabilidad es del oficialismo completo, con todas sus facciones internas, de lo que está sucediendo. Y nosotros en eso no vamos a cambiar porque hemos sido claros. No nos parece que corresponda legalmente. Después hay una cuestión también de valoración política y de legitimación. Y creo que la sociedad de Villa María está siendo clara también a la hora de valorar estas cosas. Y por otro lado, también me pregunto, los villamarinses, por lo que ven en la sociedad, abstrayéndonos del contexto de pandemia, ¿creen que Villa María tuvo alguna cuestión distinta? ¿Se vio beneficiada? ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha crecido? ¿Ha tenido obras trascendentes que justifiquen que un intendente electo a los 10 días de haber asumido se vaya? No, yo creo que la respuesta no. Y creo que la gente, ese enojo, que uno constantemente cuando habla en distintos bar, con distintos sectores, con distintos actores sociales, la gente ha acusado o recibo de eso y se ha sentido defraudada porque el acompañamiento que tuvo fue muy grande. Y yo creo que a las vistas hoy del tiempo transcurrido, nada ha hecho que justificar esa decisión, más allá de la cuestión legal que sostengo que el impedimento de la Carta Orgánica está. Pero además, políticamente, estamos viendo un gobierno desorientado, sin conducción, con muchísimas falencias, con muchas prioridades cambiadas y sin toma de decisiones. Y eso en un contexto como este es complejo. Pero bueno, ojalá que eso a la hora de, sean cuando sean las elecciones, si es a corto plazo o más adelante, la gente lo ponga en valor porque me parece que no ha sido bueno para la ciudad institucionalmente y no lo seguirá siendo si persisten en esta actitud. ¿No van a apoyar a ustedes? No, para nosotros nada ha cambiado. Tendría que suceder alguna cuestión que hoy ni siquiera me imagino que, en el sentido de que alguna realidad social que ni siquiera te permita discutir porque la realidad te pasa por otro lado. Y ojalá que eso no suceda. Entonces, para nosotros ha sido claro de entrada, nada ha cambiado, seguimos manteniendo el mismo criterio porque es el que corresponde, entendemos nosotros que es así. Y es el oficialismo el que tiene que dar respuesta de por qué tomas las decisiones que tomas y por qué fuerza las cosas de tal manera. Me parece que no está teniendo noción del humor social con respecto a ese tema. Me parece que no está poniendo en valor. Y si es consciente, decide ignorarlo. Las dos cosas son malas. Me parece que la comunidad villamariense merecía tener otra respuesta de parte de sus autoridades. Si no se quería cumplir con el mandato, bueno, que se proceda a que se elija voluntariamente mediante lo que corresponde, que son las elecciones libres, quién quieren que nos representen. Y así debió haber sido y así debería ser. Cari, bueno, uno podría pasarse muchísimo más tiempo. Yo te agradezco como mujer, te agradezco de corazón este acompañamiento. Sé de tu honestidad, de la mujer que sos, de sos buena gente, buena persona, buena mamá. Sos excelente. Y la verdad que siempre te he admirado. No, yo te agradezco. Y celebro que un canal local tenga un espacio que tenga que ver con la mujer, con la impronta. Me parece que el otro día cuando hablábamos en el consejo por un tema particular, digo, las mujeres tenemos que ser más empáticas entre las mujeres. Totalmente. La única forma en que en todas las áreas en que participamos podamos crecer, tenernos más respeto, valorarnos más, no andar cuestionando a la otra por qué toma las decisiones que toma, a entender que atrás de eso hay un montón de contenido que hace que uno sea quien es y que no todo el mundo tiene la libertad de a veces poder hacer lo que desea plenamente. Totalmente. Entonces, y a valorar también el trabajo de la mujer en todos sus aspectos. Y ojalá que empecemos a transitar más naturalmente, que haya más mujeres en la política. Necesitamos que las haya, tenemos una mirada. Las mujeres tenemos esa forma de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso es una realidad. Realidad, tenemos una posibilidad y creo que tenemos una sensibilidad de poder ver las cosas de otra manera. Totalmente. Así que yo celebro que siempre haya espacios para poner. Estaremos las veces que nos convoquen. Sí. Te auguro el total de los éxitos, sé que lo van a tener. Y aparte un programa que pueda hablar de otras cosas, no solo de lo que hacemos diariamente, sino de un montón de cosas que la gente desconoce de nuestra vida. Totalmente. Y que está bueno contarla, ver que tenemos una vida absolutamente normal, sin nada estridente, que nos tenemos que preocupar por todo lo que sucede en nuestras casas. En mi caso particular, yo soy la cabeza de la familia, laboral, de un montón de cosas. No es fácil llevar una familia adelante, pero me enorgullezco de eso y es una lucha cotidiana y diaria y hay que meterla. Así que por más espacio, ojalá que sigan proliferando. Así que encantada de estar acá y compartirlo. Gracias. Gracias. Mi admiración total hacia vos. Gracias. No solamente como mujer, sino también por esta decisión política. Muchas gracias. Gracias.